El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, sigue generando polémica en torno a Europa. Esta vez, Obama no ha dudado en afirmar que los problemas económicos de Estados Unidos vienen dados por la incertidumbre creada por Europa y, más concretamente, por Grecia. En un encuentro con votantes, el presidente estadounidense ha reconocido el trabajo emprendido por los líderes europeos, pero insiste en que los esfuerzos siguen siendo insuficientes. Por su parte, el ministro de Fomento y portavoz del Gobierno, José Blanco, ha asegurado compartir la opinión de Barack Obama. Estamos ante una crisis con una velocidad que exige decisiones rápidas y, si algo tenemos que lamentar, es que la Unión Europea no está tomando las decisiones con la rapidez, que son imprescindibles y necesarias, a mi juicio. En este sentido, comparto un poco el sentido de lo que ayer manifestó el presidente Obama. Declaraciones previas al crucial encuentro entre la canciller alemana Ángela Merkel y el primer ministro griego, Yorgos Papandreu.